Y nosotras les prometimos que teníamos invitados musicales, muchísima buena música panameña para la noche de hoy y ya se encuentra con Laura Aldo Palmieri que tiene una canción que si usted no llora, usted no es de carne y hueso. Oye, bienvenido Aldo, gracias por acompañarnos nuevamente. Y a Aldo por acá se ha dado la vuelta, saludos también para Ilka que está por aquí dando las vueltecitas y esas cosas. Pero ok, Aldo, hablemos, tú viniste anteriormente y la canción es así como que toda muy movida, toda muy como que... Mucha alegría, mucha... ¿Y ahora qué pasó? Bueno yo... Estamos haciendo un cambio. Es la antítesis, claro, venimos de algo, igual la línea pop con mucha fusión, era una canción más alegre, más movida, tenía ritmo de los 50, brazos, todo esto. Pero ahora viene la parte contraria, ¿no? Quien Dijo es una balada que también sigue la línea pop, pero es fusión, pero ahora nos vamos más a los 90, a los 2000. Esa, esa, sabes, esa soundtrack de novelas que tanto hemos escuchado, ¿no? Ok. Entonces realmente tiene como esa línea. Quien Dijo es una canción que es, yo diría que para todas las personas que llegan a entender en algún momento que hay alguien que está de paso en la página de nuestro libro y hay que dejarla ir, ¿no? Ok. Para crecer, para darte la oportunidad de crecer tú y que crezca la persona, todo es un aprendizaje. Y es una de esas canciones que yo escribía a los 16 años y tú guardas en un papelito anhelando algún día escucharla en radio. Eso me lo dijo Valden antes, dije mira, yo escribí la canción hace rato y la guardé en un papelito, por eso el papelito estaba bien guardado. No va con segundas, no va con segundas. Pero sí, es de esas canciones que tú guardas y qué grato, ¿no? Escucharla en la radio y bueno, yo la escribí en una hora de clase, en una hora libre. ¿En una hora de clase? Sí, en una hora libre que teníamos la escribida. ¿Qué fue tu inspiración para ese momento en escribir ese tema? ¿De quién dijo? Bueno, yo realmente tenía, yo digo que la mente de un compositor es como un brain room en blanco, ¿no? Entonces tiene la oportunidad de crear muchísimas cosas. Yo creo que esa edad es muy bonita. O sea, la adolescencia es una edad donde uno tiene muchísimas emociones. Las maripositas en el estómago de uno a la vueltita. Sí, uno tiene muchísimas emociones. Yo digo, al que no se le ha roto el corazón en la vida es alienígena. Llamen a la NASA. Algo. Porque el que no ha sentido, el que no le han roto el corazón y no ha puesto la curita, se ha secado el polvo y ha seguido para adelante, pues definitivamente que no sé en qué planeta está. Entonces eso en algún momento, después de los 17, pasó en tu vida. Claro, en la vida todos nos han roto el corazón, pero hay que seguir creyendo en el amor. Y para eso son estas canciones, ¿sabes? Para pasar ese momento, para tener esa oportunidad de crecer, cambiar la página y seguir adelante. Entonces, la escribiste a los 17. ¿Por qué sacar el tema ahora? Bueno, realmente yo creo que se dio la oportunidad. Había la madurez, también está el clima que acompaña esa lluvia en el tráfico. Él lo hizo todo con su hecho pensado. Dije, mira, cuando tú vas en el carro y tú te sientes triste, así como que algo. Siente que te están cantando al oído. Y tú escuchas la canción de Aldo, alguien te está cantando al oído. Y tú estás, ¿qué? ¡Corta venas! Sacando la espina, ¿no? Yo creo que sentirnos a todos en algún momento nos hemos sentido identificados. Hemos escuchado una canción y decimos, pero pareciera que me lo estuvieran escribiendo a mí. Él me lo escribió. Me lo están diciendo a mí. Yo creo que más o menos va como por esa línea, ¿no? Y bueno, también creo que es un momento ideal. Hay muchos proyectos andando. Ya ha pasado mañana. ¿Qué proyectos? ¿Qué me puedes adelantar? Bueno, pasado mañana ya estamos viajando a la ciudad de Miami a grabar el álbum debut. ¡Guau! 11 temas inéditos. Son 13, 11 inéditos. Dos copilatorios para la versión deluxe. Con el productor que además está de Silo José Domenech, que es súper talentoso. Ha trabajado con Erika Ender. En la última canción del canal estuvo a cargo de la producción. Ha trabajado con Julio Iglesias, hizo el último álbum. Así que vamos a estar... Esto es pura conexión, mi amor. Porque aquí está metida la mano negra de Ilka. Estoy totalmente segura. Mira, Ilka me mira y dice, yo tengo razón, me dirá. Es que, tú sabes, esos son los contactos que uno necesita porque conocen a todo el mundo. Ahora algo. Tú viniste y esas cosas, pero nosotros tenemos unas fotografías para mostrarte. Cada fotografía nada más me puedes decir en tres palabras. ¿Qué significa esa fotografía o esa persona para ti? En tres palabras. Luz de mi vida. La luz de tu vida. ¿Eso fue una sola frase? Ya, facilito. Vamos a ver la siguiente foto. ¿Qué significa esta foto para ti en tres palabras? Un futuro por venir. En tres palabras. Un futuro por venir. Un futuro por venir. Ok, ahí está. Esa es una frase, esas son tus tres palabras. Otra fotografía también para mostrarles. ¿Qué significa ese perro en la vida de Alex? Mi hijo. ¿Tu hijo? Yo diría que es mío en este momento. Es increíble. Es un compañero de viaje. Es tu compañero de viaje. Tenemos todavía otra foto más para mostrar. Se llama Spike. Se llama Spike. Definitivamente. Yo digo que es como el mejor compañero que uno puede tener. Y es amor sincero. Entonces, Spike de alguna manera puede ser tu fuente de inspiración para futuras canciones. Claro. Es un amor sincero que hay. Ese nunca te va a romper el corazón. Es un perro que yo amo a los perros. Tenemos esta otra fotografía de Spike. Es que él sabe de la foto. Se vuelve famoso. Tiene un corazón en la nariz. Sí, sí, sí. Entonces, esta foto. Tres palabras. Solo tres palabras. No, Frances. Tres palabras. ¿Cómo lo puedes inscribir? Compañero. Fiel. Incondicional. Incondicional. Ahí están. Las tres palabras. Sencillito y facilito. Luego de esa canción de ¿Quién dijo? ¿Viene algo un poco más movido para tu carrera? ¿Dos partes del álbum que vas a lanzar después? Vamos a estar explorando inclusive distintos idiomas. ¿Qué te gustaría a ti? Bueno, inglés. Puede ser también italiano. ¿Quién quita? No, realmente estamos tratando de dar un paso bien firme. Bien firme. Hacia una carrera con miras. Yo siempre he pensado de forma internacional. Y creo que realmente eso es lo que queremos lograr con el álbum. De repente, no solamente tocar la puerta del mercado en español, sino también tocar la puerta del ángulo. Claro. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Ahora, tenemos una foto extra. Esa milla extra. ¿Qué significa esto? Esta foto, este parque para ti. En tres palabras. A ver, es... Dime una frase. Te la hago fácil. Dime una frase. Yo diría que es el lugar que me vio nacer y crecer. O sea, es... ¿Tu hogar? Sí, es recuerdos, nostalgia. Ok. Pero a la vez, felicidad. Recuerdos, nostalgia y felicidad. Nos quedamos con eso entonces. ¿Cuáles son tus redes, Aldo, para que podamos ir a ver todo lo que estás haciendo? Bueno, sería genial que todos estén pendientes porque vamos a estar cubriendo todo lo que vamos a estar haciendo. Recorriendo distintos medios, distintas premiaciones, algunas rojas, también el estudio. Vamos a tener sesiones que van a poder estar observando. Todo lo van a poder ver a través de mi cuenta de Instagram, Aldo Palmieri Music. Aldo Palmieri también en Twitter, Snapchat, Facebook. En Snapchat. En Snapchat. Facebook Live también vamos a estar haciendo. ¿Cuándo? ¿Tienes fecha ya? Bueno, no, pero yo lo voy a estar avisando. Ok. Así que por eso que estén pendientes también en la página web aldopulmieri.com que pronto va a estar ya disponible todo el contenido ahí también. Así que no se lo pierdan. Vamos a estar todos muy pendientes de lo que va a hacer Aldo. Ya recuerden, pueden pedir la canción, escucharla, apríndanse la letra, mándenle un video a Aldito cantándola. Disponible, disponible en todas las plataformas digitales. Así que no hay excusa. No, no hay ningún tipo de excusa, por favor. No le pongan excusa, pero yo sí, Bel, ¿quién dijo? Yo quiero saber quién es esa persona que pasó por tu vida y se fue y te hacía los 16 años. Dios mío, qué fuerte. Bueno, yo creo que todos hemos pasado por eso. Me gusta lo que dices, que tienes mira a lo internacional. Eso demuestra que eres un hombre con visión. Así que muchísima suerte en tu carrera, Aldo. De verdad, muchísima buena música. Y qué bueno que te mantengas entonces también fiel a tus raíces. Pero, ¿qué les parece? Dando vuelta por aquí, regresando. Dando, por favor, por favor, no olvidarte de uno.